Hoy os estoy presentando una oferta pública para invertir en In-Situ. In-Situ es el primer marketplace del mundo destinado al mercado de los cursos de idiomas en el extranjero, que es un mercado de 12.000 millones de dólares, global en todo el mundo, y que mueve 2 millones y medio de personas cada año. Esto es un poquito, para entendernos todos de forma sencilla, es como si fuese un booking.com, pero dedicado a este mercado, ¿no? El mercado de los cursos de idiomas en el extranjero, todos lo entendemos, pero por si acaso lo voy a explicar, es cuando un español se va a Londres a estudiar inglés, o un americano se viene a estudiar español, o un francés se va a Shanghái a estudiar chino, ¿no? Entonces, In-Situ lo que hace es poner toda la oferta mundial de escuelas y de alojamientos a disposición de estos usuarios, para que puedan buscar, comparar, elegir y reservar de forma sencilla, igual que reservamos un hotel en Booking o un alojamiento particular en Airbnb, y a las escuelas y proveedores del resto de los servicios, les ofrece la posibilidad de hacer llegar su oferta a estos millones de usuarios. Básicamente es un modelo de marketplace. In-Situ lo creamos hace dos años, y ya están 18 idiomas, ya tenemos visitantes de 171 países, y hemos creído que ahora era el momento de hacer esta oferta pública de compra de participaciones de la sociedad para conseguir la inversión necesaria para lanzar el crecimiento de la compañía, porque ahora serán las circunstancias para que la compañía pueda empezar a operar. Actualmente estamos operando en Europa y en algún país latinoamericano, pero queremos expandir este crecimiento. Actualmente en el mercado no existe ningún competidor en el mundo que haya optado por este modelo de negocio, por el modelo de negocio marketplace. La competencia es una competencia muy atomizada, competencia muy pequeñita, y tenemos la oportunidad, es el time to market, de lanzar este modelo, de hacerlo crecer exponencialmente para posicionarnos en un punto fuerte del mercado, y después será muy difícil que nos aprenda de allá de ahí. Lo que estamos intentando es convertirnos en los líderes mundiales de mercado. Entonces, eso exige financiación para tener un crecimiento rápido y exponencial. Todo aquel que esté interesado en saber un poquito más sobre esta oferta que estamos haciendo, puede dirigirse a nuestra página web, y en el pie de página verá un enlace que pone Invierten in situ, y ahí aparecen todos los detalles de la inversión. Ahí tienen la información financiera de la compañía, tienen información sobre nuestro plan de negocio y el plan de crecimiento que tenemos, y ahí aparecen las características de la inversión. Lo que hemos intentado hacer es que esta inversión fuese accesible a cualquier pequeño ahorrador, que no solamente pudiesen acceder a este tipo de inversión los profesionales. Y por eso lo que hemos hecho ha sido lanzar participaciones sociales, que es como una acción en una sociedad anónima, a partir de 500 euros. De tal manera que cualquier persona que desee invertir, igual que en su momento a quien compraba acciones en Santander, o del BBVA, o de la Caixa, pueda comprar acciones, por así decirlo, de in situ, y participar de este proyecto que va a liderar este mercado mundial. Esta oferta se está canalizando a través de una plataforma de crowdfunding, que se llama Adventuris, es adventures.com, pero bueno, pinchando en el link que tenemos en nuestra página web, llega a esa plataforma. Hemos elegido esta plataforma porque es una plataforma que está sometida a la regulación de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y hemos querido dar la máxima transparencia a todos los inversores que deseasen invertir en in situ. Para los inversores que puedan animarse, les diré que nuestras expectativas son que en el año 2023 generemos un beneficio de 865.000 euros, al año 2024 este beneficio ha de ser de 3.200.000 euros, y esperamos repartir el 50% del beneficio cada ejercicio, entre los socios e inversionistas, y el 50% restante lo dejaremos para continuar financiando el crecimiento de la compañía. ¡Gracias!